MUNDIALITO MUNDIALITO Estamos reunidos hoy para empezar el nuevo torneo del Mundialito. Espero que sea una jornada tranquila, que los chicos se diviertan, que la pasen bien, que sigan aprendiendo a jugar en equipo, a jugar limpio. Espero lo mejor para este encuentro, que los chicos se diviertan, que la pasemos lindo. Jugamos por ello, así que esperamos que sea un buen torneo. Hoy empieza, así que mucha suerte a todos. ¡Los characters! ¡Los personajes! ¡Lo han empezado! ¡Los personajes! ¡Los personajes! ¡Los personajes! ¡Los personajes! ¡Y una bandera! ¡Sun tio! ¡Los, uno, uno! ¡Size, seis! ¡Seis, dos, uno! ¡Doc, dos! ¡Seis! ¡Pupo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!